El presidente de la FAM Bolivia, Enrique Leaño, descartó la teoría de que en el país se haya instaurado una persecución política contra autoridades subnacionales no afines al gobierno. Los delitos son personales, no de instituciones, dijo la autoridad. Pidió procesos imparciales para el alcalde y el gobernador de Potosí. Ambas autoridades guardan detención preventiva por presuntos hechos de corrupción. Lo que nosotros siempre decimos es que la justicia actúe siempre con imparcialidad y que se sancione lo que se tenga que sancionar, que se compruebe lo que se tenga que comprobar y a partir de eso se paguen las responsabilidades o que se asuman responsabilidades como debe ser. No creo. Mire, es que lo que pasa es que a veces los políticos han entrado a esa costumbre de que cuando han hecho algo malo todo lo tachan de tinte político y lamentablemente tratan de escudar algunas malas acciones que hubieran podido realizar. Como decimos nosotros no acusamos ni decimos que ya son responsables sino que pedimos que las instancias correspondientes sean las que puedan realizar con transparencia su trabajo y si hay los delitos o las pruebas que sean sancionados como corresponde porque así debe ser y no escudarnos en el tema que pudiera ser algo político.